Atención porque hoy es el día, hoy es el día en que Flash va a desaparecer en la crisis. Si recordáis de Flash de la cadena CW, descubríamos en el episodio piloto esto de aquí. Justo en la escena final del episodio, Harrison Wells demostraba no ser quién era, incluso podía caminar, no estaba en la silla de ruedas, e iba a una sala donde tenía acceso un ordenador de inteligencia artificial que tenía un periódico del futuro. En ese periódico, The Central City Citizen, además la noticia estaba firmada por Iris West Allen, o sea, para quien no había leído los cómics ya te avanzaban que Iris se iba a casar con Barry. Te dicen algo que muchos sabíamos por los cómics, que el 25 de abril de 2024, hoy, Flash iba a desaparecer en una crisis. Yo creo que las tienen que haber arreglado porque no he visto la crisis por ninguna parte. Bueno, hay muchas otras, pero en Tierras Infinitas no. Y es que esa noticia nos puso los pelos de punta porque en los cómics justamente Barry Allen moría en crisis en Tierras Infinitas, desaparecía. Pensábamos que ese iba a ser el final de la serie, o sea, al igual que en el cómic, que Barry iba a desaparecer porque se iba a sacrificar para salvar a la humanidad. Algo que personalmente creo que hubiera sido un final muy guapo para la serie. Pero finalmente no fue así, y es que la serie hubo tantos viajes en el tiempo que era normal que esa fecha, bueno, pues se alterara. Y es que las crisis sucedieron mucho antes, y de hecho Flash desapareció en las crisis en la serie. Pero justamente fue el 10 de diciembre de 2019, perdón, y no el 25 de abril de 2024. Hubo tantas alteraciones que esta fecha se alteró y luego ya desapareció de la historia de la serie. Que yo digo, sigo opinando en serio, que creo que al final hubieran tenido que acabar con unas series, las hicieron demasiado pronto, unas crisis, perdón, y en esas crisis tenían que haber muerto Supergirl y Flash, como ocurre ahí, que hubieran tenido un final muy épico. Digo yo, además ya teníamos al Wally, porque encima cuando apareció Wally decimos, es que a este le quedan dos telediarios. Pero no, eso sí, el final, bueno, quedó bastante chulo, y ya sabéis que a mí me gustó el final. Sí que es verdad que las últimas temporadas fueron muy pesadas, las cosas como son, pero, bueno, pues eso, y no ha ocurrido. Moraleja, podéis cambiar el futuro.